Aplausos Ni momentos que recordar Otro año mis sueños más He hecho realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay nada que pueda más De amor ya Hay sonido por aquí Para vingar por aquí Y desear que lo mejor Navidad es Navidad Vuelve a casa, vuelve a encontrar Navidad es Navidad Vuelve a nuestro mal Ven a casa, ven a casa Ven a llevar por la Navidad Ven a la pinza, ven a la меня Ven a la pinza, ven a la pinza Ven a la pinza, ven a la pinza Tiene toda la Navidad ¡Ven a pasar! ¡Ven a pasar! ¡Ven a pasar! Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la maestría Que lo encuentras en mi corazón, llénalo de amor Matiza, tienes navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, cruce en Navidad, pecador de hogar. Ven a la paz, ven a la paz, que me torna la vida. Ven a la paz, ven a la paz, que me torna la vida. Ven a la paz, ven a la paz, que me torna la vida. Ven a la paz, ven a la paz, que me torna la vida. Ven a la paz, ven a la paz, que me torna la vida. ¡Bravo! Gracias.